El sol despierta, los pájaros cantan, un día más llega la luz del amanecer. Al compás de la cálida brisa, los bosques susurran hoy su dulce canción. Y Jehová mi Dios, te quiero cantar por la creación, esta canción me llenó de fe, al meditar en tu gran poder. Jehová te cantó por la creación. Y yo te canto con gran emoción. Con emoción. Con emoción. Tus obras son tan maravillosas, sin descansar, sin cesar, hablan de tu poder. En las montañas, las nubes, los mares, toda tu creación. Con emoción. Con emoción. Con emoción. Y Jehová mi Dios, te quiero cantar por la creación. Esta canción me lleno de fe al meditar en tu gran poder, Jehová te canto por la creación. Y yo te canto con el corazón, de corazón, de corazón. Dios, piensa bien, cierra tus ojos y ve, mira, piensa bien a Jehová, lo puedes conocer. Y Jehová, mi Dios, te quiero cantar por la creación. Esta canción me lleno de fe al meditar en tu gran poder, Jehová te canto por la creación. Y yo te canto, mi gran creador, feliz te canto por tu gran creación. Jehová te canto por tu gran creación. Y yo te canto por tu gran creación. Tu creación. Tu creación.